hola amigos buenos días bienvenidos al canal por aquí estamos llegando al fin de semana estamos a día viernes y les cuento que estoy súper contenta porque mi esposo está de vacaciones del trabajo así que me está ayudando mucho en la casa para poder hacer vídeos me ven así arreglada y todo es porque estoy desde muy temprano despierta me arreglé me cambié empecé a hacer vídeos pero ahorita me he detenido porque mi bebito acaba de ir a dormir así que yo soy la que lo tiene que llevar a dormir y ya lo puse a dormir y no puedo hacer ruido porque al la habitación siguiente donde él está durmiendo es donde yo hago los vídeos y si él escucha mi voz entonces se va a despertar así que bueno ahorita voy a cocinar voy a ver qué voy a preparar para mostrarles a ustedes porque aquí ya pasó la hora del desayuno ya vamos a cocinar afuera está haciendo un día súper súper bonito yo no entiendo el clima como les digo aquí es una locura el clima por acá está mi otro hijito hoy día está soleado menos mal los días así animan me ponen a mí no sé me ponen feliz me ponen contenta porque veo todo claro veo la luz aunque no vea gente pasando ni carros ni nada los carros están detenidos afuera en las puertas pero el simple hecho de que todo esté tan claro tan bonito no esté lloviendo no esté nublado cambian todo o sea cambian a la forma de de sentir de uno no no sentirse como en no sé como aburridos como cansados como que hay estado oscuro no quiero hacer nada está feo como que ese clima deprimente hoy día está súper les voy a mostrar cómo está mi hijo si hijo hay una abeja miren el cielo qué hermoso que se ve ahí yo estoy aquí sentada mi bebé está mirando a él le gusta mirar las abejitas las palomitas todo lo que pasa por nuestra ventana y ahí está súper bonito bueno hay dos personas con un perrito después de rato y pues son palomitas eso no son no son este abejas miren el cielo está súper súper bonito y así empieza nuestro día por acá pueden ver que estoy con mi bebito él ya vino a mis brazos me voy a poner a cocinar no sé todavía exactamente lo que voy a hacer estuve mirando ya estuve mirando en el refrigerador pero todavía no me decido lo que voy a hacer así que no sé si tengo que cocinar algo que nos agrade a todos que estemos de acuerdo en todo miren mis amores por aquí llega la hora del almuerzo y mi esposo ha hecho unos tortellini se llaman estos a esta pasta se parecen un poquito a los ñoquis pero no 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 son iguales y lo ha hecho con una salsa blanca con ajo y con especias adentro así que está súper súper rico yo voy a comer y ya mis bebés ya comieron el chiquitito ahorita está y así que buen provecho para todas ustedes y van a estar almorzando al igual que yo hoy día estoy haciendo vídeos grabando así que mi esposo me está ayudando con lo que es el almuerzo ahora ha ido a traer a mi bebito que acaba de despertarse y por aquí mi otro hijo él ya está por terminar su plato ya hijo terminaste tomando su bebida bueno en fin él está súper contento y afuera sé como que en medio se ha nublado un poquito había un poco más de sol pero se ha nublado así que yo voy a terminar de almorzar y voy a seguir haciendo mis vídeos pero acá estoy mis amores con mi bebé él me está llenando de besos porque a él le gusta verme cuando me maquillo cuando me arreglo él viene a abrazarme no mi amor mamá está linda es linda mamá se pintó te gusta que mami se pinte ajá sí está linda mami muy bien está linda mamá está linda mamá wow mis amores por aquí por fin termino ya con las fotos les voy a mostrar cómo es que yo hago mis vídeos cómo utilizo el fondo qué luces estoy usando y qué cámara estoy usando porque algunas me preguntan ya que quieren saber por qué van a iniciar un canal o etcétera así que aquí les voy a estar mostrando un poquito de cómo yo hago mis vídeos recuerden mis amores que yo tengo un espacio súper reducido súper pequeñito que estoy ocupando ahorita para hacer mis vídeos porque dios mediante espero poderme mudar en los próximos meses a nuestra nueva casa así que ahí voy a tener un espacio mucho más grande para hacer vídeos y todo pero por ahora les voy a mostrar cómo yo hago mis vídeos lo que ustedes ven por ahí mis bellas es el fondo que yo utilizo para grabar mis vídeos ahorita tengo todas mis luces apagadas pero ese es el fondo que utilizo por aquí está la foto de mi papito que siempre me acompaña por ahí tengo todo un desorden de mis paletitas mis cuadernitos donde anoto mi computadora algunos labiales que tengo por ahí unas brochitas también y bueno mis cajoncitos por aquí arriba me preguntaban qué es lo que tengo por aquí por aquí mis amores todo esto son perfumes que mi esposo me ha regalado en fin son perfumes nada más que está aquí sobrepuesto en el cajón de mis bebés por aquí está la cámara que yo utilizo para grabar es una cámara canon también utilizo esas lucecitas pequeñitas que ven aquí y este aro que utilizo para grabar que es un aro así grande de luz y eso es mis amores eso es lo único que yo utilizo ya cuando tenga yo la oportunidad de poderme mudar a mi casa bueno a mi siguiente casa entonces voy a tener un espacio mucho más grande donde voy a poder comprar luces más grandes luces bueno ya son como unas cajas grandes negras para dar más iluminación también tengo muchos más muebles así blancos que utilizo para guardar mi maquillaje porque todo no está aquí en ese cuartito que les he mostrado ni en esta mesa que uso así que próximamente espero en dios de verdad que todo pase ya o que todo lo que estamos sufriendo en este momento con este problema que nos afecta a todos en el mundo una vez que calme pues poder hacer realidad lo que tanto hemos esperado con mi esposo y que tuvimos que cancelar justo a puertas de concluir todo tuvimos que cancelar nuestra mudanza nos dejó súper tristes porque imagínense no contábamos con eso y ahora tenemos que esperar no sabemos cuánto en fin me estuve tomando unas fotitos se las voy a estar mostrando aquí en mi computadora también tengo que ir a ver a mis bebés mi esposo desde hoy día está de vacaciones así que me está ayudando muchísimo con los niños está jugando los entretiene ha hecho de cocinar ha limpiado ha lavado la ropa etcétera ha hecho todo lo que normalmente yo hago en mi día a día como mamá así de que eso es mis amores voy a ver a ver si hago un postrecito ahora para premiar a mi esposo por todo lo que ha hecho ayudándome hoy día con los por aquí yo he parado un momento porque estoy pasando los vídeos de mi cámara a mi computadora y mi esposo me está invitando un heladito y le estoy compartiendo a mi bebé porque él no sabe qué es hoy día está haciendo sol así que bueno voy a comer este heladito de un provecho para ustedes también perdón el ruido que hace este probando por primera vez el helado nunca antes quedado está probando la primera vez que le he dado o sea apenas se lo puse hizo cara fea pero ahora parece que le está tomando el sabor y está dulce ya que el niño no le gusta el helado no le gusta el dulce a todos pero no siempre se lo doy es la primera vez que él está probando mis amores ahorita hemos salido un momentito de la casa porque la vuelta de mi esposo necesita unas cositas que le llevemos leche un poquito de pan unas galletitas así que nos ha pedido por favor si podemos ir y llevárselos así que vamos a ir por ahí un ratito solamente le dejamos las cositas y de lejitos siempre la saludamos la cosa es que ella también mire de lejitos a sus nietos a su nieto y a sus nietos así que bueno vamos para allá ya llegamos a la casa de la abuelita de mi esposo ahora él solamente ha entrado a dejarle las cositas que ella necesita pero yo la conozco y sé que ella va a querer salir a mirar a sus bisnietos abrimos las puertas de aquí del carro y ella los mira así de lejitos siempre los quiere estar mirando porque los extraña porque ellos no pueden entrar a su casa a jugar antes entraban a jugar y ahora por aquí está ahorita viene la bisabuela a verte y el otro vean se me quedó dormido mi amor hermoso no se quedó dormidito mi papi hola y ahí está ya está aburrido mi bebito mi esposo no sale bueno seguro que le está saludando conversando con ella y todavía no sale estamos acá bueno él se aburre cada vez que el coche se detiene el bebé se pone a llorar porque se aburre ahorita se va a despertar el otro porque está dormido y de aquí vamos a ir a caminar a un parquecito que está detrás de mi casa a mi esposo quiere ir a la casa de su mamá porque le ha comprado esto que son unos chocolates son de grecia creo griegos creo que me ha dicho que su mamá le gusta así que se los va a llevar a la puerta de su casa y ya luego nos vamos a nuestra casa mi bebé está indispuesto porque tiene hoy porque reniega vez te atoras renegando y ella quiere ir ahí está saliendo mi esposo ahí está mi esposo sí creo que ella quiere salir ahí está ella ahí va a salir ahorita ella siempre quiere mirar y él está enseñando a su bisabuela que está caminando le está agarrando de la manito ay no se ve iría ahí ella lo está haciendo caminar mis amores ahorita hemos llegado a un jardín que antes mi esposo venía aquí porque es como como le puedes como le dicen a esto sí sí es como un pequeño jardín que tienen aparte de sus casas donde muchas personas rentan espacios para sembrar lo que quieran y ahorita hemos venido aquí después de mucho tiempo porque la verdad es que los que se están encargando ahorita de esto es mi suegra se está encargando de eso porque mi esposo pues trabaja mucho y con los niños y eso no se puede pero les voy a mostrar bien por aquí hemos entrado mire ese árbol de que es este árbol mi amor pero este es un árbol de pera que mi esposo sembró ya están dando las peras esto es todo y fresas aquí está está sembrado mi suegro así están creciendo están verde citas ahí ahí en el piso están verde citas hay menta y mi esposo dice que esas florecitas también se pueden comer por ahí están mis hijos como se llaman esas flores mi amor como no se ponen la comida como una decoración sí y eso que está atrás de yo sí que es vamos a enseñar porque son arándanos esas son frambuesas y arándanos que están por acá ahorita es mi suegro que se está haciendo cargo el que viene acá el que limpia qué es eso no sé qué es español yo tampoco sé si este es algo que es muy inglés por ahí está mi esposo papas aquí toda esta sección mi suegro lo ha hecho de papas todo lo que está aquí pequeñito todos estos son papas mi hijo sabe mi suegro guarda aquí sus cosas que son de palanas y ese tipo de cosas para que haga huecos yo si no mira toma tus burbujas papi toma ya vamos a hacer burbujas vamos ten cuidado cuando caminas mi amor el bebé camina por aquí con papá y por allá que hay por allá ven hijo aquí son frutos como son rojos solo son verdes pero que eso es un para que coma los pájaros es que no nos poco me sí qué es qué es eso no sé la banda es la banda así es verdad y ese árbol que está aquí de frente a un árbol de cherries esos esos tú lo ha sembrado no tres años antes mi esposo sembró miren por ahí están saliendo y está súper bonito cuando tengamos nuestra casa muy pronto mi esposo se va a llevar mi amor vamos a llevar los árboles a nuestra casa a nuestro pero qué árboles este a ese que le gusta mi mamá de esta fruta el plan y las de allá las manzanas las peras esas son manzanas y la pera que estaba allá al inicio también no 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 está las manzanas y están saliendo a ver ya ay acá están pequeñitas ve ahí están súper pequeñitas y ya y las abejas son los lupins, lupins, me olvidé del nombre yo planté estas tres años hace y siguen creciendo y vuelven a crecer, se secan y después crecen ahí está mi hijo Joshua no molestes a las abejas, te van a picar él no sabe, él piensa que las abejas son cualquier cosa que puede estar jugando con ellas a quien le hace shoo? al b al b, ah aquí está ahí está volando la abeja, la avispa, no, abeja es papi, no son avispas son abejas, b sí, son bis ah no, avispas, no papi no, así sea abeja o avispa, eso no se asusta hijo, no se asusta porque es peligroso mi amor, es peligroso papi mis amores, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí a todos los lugares donde yo voy mi bebito, lo ven ahí, le estoy dando de lactar porque él pasa un rato y él quiere, o sea y llora, entonces estamos viendo las plantitas, estamos viendo el jardín él está bien un ratito, pero después llora y ya saben que uno como mamá siempre tiene que detenerse atenderlo a él primero que es lo que quiere y luego les voy a estar enseñando mi hijo está haciendo huequitos por ahí está acabando mis amores lo mucho que me estoy riendo de mi bebé mire, le ha hecho un hueco al queque que ha hecho mi suera ahora mi hijo mayor va a empezar a llorar porque este queque de banana le gusta mucho a mi hijo, él me lo reclama que yo prepare todos los días como su abuela sabe le ha mandado y miren el tremendo hueco que le ha hecho al queque mis amores, por aquí llegó la hora de cenar y mi esposo ha hecho unas ricas tapas que vamos a acompañar con un poco de papas tapas y una limonada super fría para la cena mis bebitos por aquí también ya están cenando ellos primero, antes que nosotros son ellos ahí están los dos ambos cenando mi amor, te gusta, si? que rico miren por aquí hay gambas hay calamares esos acá son calamares gambas y un poquito de papas está super delicioso a mi hijo también le encantan los calamares a Joshua así que si ustedes van a comer a cenar mis amores muy buen provecho para todas buenas bueno por aquí estoy junto a mi esposo que hemos terminado de cenar y vamos a despedir el blog del día de hoy gracias por habernos acompañado nosotros estamos brindando con una limonada siciliana de Sicilia muy buena muy rica se las recomiendo si ustedes viven aquí también en Inglaterra esta limonada siciliana es lo máximo espero que ustedes estén pasando un bonito día hoy ya somos viernes no mi amor viernes viernes y como mi esposo está de vacaciones entonces ya no sé qué día es dos días más sin trabajo dos días más sin trabajo sí cuídense mucho y nos vamos a ver en el próximo video blog chao chau